Vinimos al parque, a caminar, a hacer ejercicio. Yo estaba leyendo y me quedé dormida. Y hoy está gente en movimiento de que iban a hacer ejercicio allá. Y me deporte. ¿Tú quieres caminar ahora? ¿Dónde te vas a comer? ¿La lomita? Mira, ya sí, mira. Bueno, lo que esta gente hace ejercicio voy a responder a otra pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de ti como persona? Lo que más me gusta de mí como persona es... Ay, que son tantas cosas. ¡Ay, muchas cosas! Lo que más me gusta de mí como persona es lo amable, lo servicial y lo empática. La empatía de mí hacia los demás. La verdad. Que eso es una cosa que tú no la encuentras en todo el mundo en estos días. Y eso es lo que más me gusta de mí, realmente. Y lo que me gusta encontrar en otras personas también. El servicio sin esperar nada a cambio. ¿Cuál es lo que más me gusta de mí? ¿Tú no iba a saltar? ¿Tú no iba a saltar? ¿Sí? ¿Cuál es lo que no somos más? ¿Cómo no somos más? ¿Cómo se llama? ¿Cómo nos va a saltar? ¿Qué es lo que es mi amigo? Camina, camina. Carga las cerundas. ¿Tú voy a caminar a mi ritmo? A ver si lo logro. Mira, tú caminas. Ah, no, no. ¿Cuál fue por el dado pasito? un poco ¿Lo vieron cuando vengas a Fernando allí? Sí Vamos a ir a Dona Muenza Vamos a caminar Vamos 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 a jugar Vamos 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 Woooo Por aquí estamos Salve Yo no veo que ella está caminando Tú vas a dar la puerta ahí Y que Woooo Oh Esa es por la gente que lo hizo Sí Pero no vas a jugar Ellas están jugando Me voy a soltar la puerta Oh no 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 Vas a subir tu lomita No 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 esta como que no vino con plana de hacer el cici ahülé no ahora como se hagan hay que hacerlo a escuchar ahora para ver ¿Qué es lo que hay que hacer? Me encanta brecheros miren esos honguitos que yo me encontré ay dios mío yo vi eso como yo vi como muchas cositas del mismo color y cuando me acerqué eran unos honguitos y miren qué heavy se ve aquí en la cámara se veían chulísimos yo ni lo quería pisa yo pise uno cuánto sí y fue ahí que me di cuenta de que estaba todo eso en el piso era uno grande ahí para el latino aquí estoy yo esperando que mami se termine de arreglar o de coger todo lo que ya va a coger todo lo que ya va a tomar para ir a un appointment de el médico a una cita médica esperando el lugar ahora y aquí estoy yo en el consultorio médico esperando que mami saliera de su cita yo solamente fui a acompañarla y aquí tienen un distanciamiento realmente tienen letros en la silla pero cuando van la gente a sentarse juntas no necesitan tener distanciamiento porque andan juntas, ustedes saben y nada, después de ahí nos devolvimos a la casa para ir ahí tenemos que coger los buses para devolvernos teníamos que coger dos buses y ese bus duró demasiado tiempo para llegar el segundo duró demasiado que hasta el chofer se bajó desesperado a ver que era lo que pasaba porque teníamos rato parado estamos en la casa hace un buen rato y voy a aprovechar y voy a responder otra vez sus preguntas déjame ver cuál me faltaba ¿qué estudiaste en la universidad? lo que yo estudié en la universidad fue Medical Office Administration que es como la parte administrativa del hospital las personas que están al frente bregando por lo seguro con que tú llegaste a la cita con que el seguro te acepte el pago que van a hacer por la consulta cosas así eso es, prácticamente hacer como el check-in de los pacientes la misma persona me preguntó ¿estás ejerciendo tu carrera? todavía no estoy aplicando a trabajos por cierto tengo una entrevista de trabajo el viernes déjenme suerte en los comentarios ¿qué me motiva? ¿qué me motiva? ella me hizo otra pregunta en una sola cajita a mí me motiva muchas cosas ¡ay muchas cosas! me motiva muchas cosas mí misma las ganas que tengo de superarme de lograr cosas de ser alguien en la vida de no quedarme en mi zona de confort que por cierto eso es lo que dice ese letrero que tu zona de confort te va a matar tu zona de confort te va a matar claro que sí porque si tú te quedas en el mismo lugar otra cosa que me motiva a mi familia porque cuando tú trabajas en ti los demás ven eso y se inspiran aunque tú no te des cuenta tú eres una influencia para las personas que te rodean inconscientemente eso yo lo dije en el video de 10 tips para no rendirte y que tú eres una influencia para las personas que están a tu alrededor también no solamente las personas que te rodean son influencias para ti es como mutuo y realmente la primera razón por la cual tú debes tener motivación debe ser tú misma porque si tu motivación depende de otra cosa que no seas tú entonces tú no vas a llegar a ningún lado porque imagínate que eso te falte algún día ¿qué tú haces? o sea que eso ya no está en tu vida ¿qué tú haces? ¿de dónde va a venir tu motivación? o sea eso tiene que venir de ti porque tú siempre te vas a tener a ti brecheros este día el sol estaba súper raro estaba como rojo y en la noticia dijeron que era por el incendio que hay en California el incendio equivale a siete estados de tan grande que es todo lo que se ha quemado y ese humo llegó hasta aquí y el humo que había era de mucho daño para esas personas que sufren de asma y que tienen problemas con la respiración o sea que ese día la gente debía evitar de estar mucho tiempo afuera realmente el sol duró como tres días así y nublado realmente el cielo estaba muy extraño el sol está en la risa como rojo el día entero mañana ahí está miren la luna también está color naranja esta noche color naranja está la luna está bien eso se debe al fuego que hay en California o sea eso se regó hasta aquí usted sabe lo lejos que es la California o sea que eso está en el en el otro extremo de este país de Estados Unidos en el otro extremo o sea esto llegó hasta aquí el incendio que hay para allá se toma de que siete estados ya de que la cantidad de espacio que se quemó es como la cantidad de espacio que toman siete estados eso es gravísimo y llegó hasta aquí eso el teléfono la temperatura dice que el aire está sumamente contaminado no es healthy no es saludable el aire que estamos respirando el día de hoy la gente que tiene problemas de respiración de asma y esas cosas la va a pasar feo el día de hoy bueno la pasó y el sol todo el día estuvo naranja naranja y nublado nublado y se la pasó como por neblina el día mira la luna está naranja naranja estábamos jugando dominos y ahora vamos a jugar eh como que se llama esto mira ella se está encondiendo allá abajo vamos a jugar esto jumbling tower en el día de hoy en el día de hoy ¿Qué? Tú te vea ya. Yo sabía que algo me olía. Pero ya me la llevo. Es mío. Oye, me vaya a comer para mi cama. A ver, ya está. El que quiere que vaya a buscar. Baby, baby.